Aprende de todo Bienvenido o bienvenida a los juegos de Aprende de Todo Un desafío mental donde puedes jugar individualmente o con amigos ¿Eres capaz de resolver este enigma? ¡Comencemos! Encuentra las 9 diferencias en tan solo un minuto Desafía a tus amigos ¿Listos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiempo! Vamos a ver la solución ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!